¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Fran? Bien, buenas noches a todos y estoy acá feliz por subir al podio y estar acá en el ET9 por primera vez. Bueno, muy bien. ¿Cómo andas, Leo? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Yo al señor lo conozco, lo tengo visto de algún lado. Sí, al señor lo tenemos visto. El señor... De algún lado lo vi, me parece que el viernes puede ser que lo haya visto. El viernes puede ser. ¿Qué hiciste vos el viernes? ¿Qué hiciste el viernes de la noche? Fui a la conferencia de prensa a pedirle al Focorduso que me suba al podio. Y bueno, pude subir, pero nos pedimos. ¿Le pediste o le reclamaste? Le reclamé. ¡Ah! No es lo mismo, ya te van a enseñar en la escuela, pero no es lo mismo. Yo me acuerdo, Tomar de testigo ahí atrás, que vos dijiste, vengo acá, Sabrina te dio el micrófono, y vos dijiste, yo tengo un reclamo y una pregunta. ¿Es así, papá, o estoy mintiendo? Una promesa. No, una... Una promesa y... No, perdón, un deseo. Un deseo y un reclamo. Y un reclamo. Es ese, papá, viste, que más o menos me acuerdo bien. ¿El deseo cuál era? Que el equipo de aeronáutica haga un muy buen fin de semana. Bueno, eso ya se te cumplió. Sí. Digamos. Y Arduzzo, el reclamo era para Arduzzo. Sí. ¿Y qué le reclamaste? Que el año pasado me decía que me iba a subir al podio, pero lamentablemente no pudo, porque la policía no nos dejó y este año sí pudimos subir. Qué barro la policía. ¿Y quién te hizo subir al podio hoy? ¿Eh? ¿Quién te ayudó para él? ¿Quién te ayudó, Fer? Para subir al podio... Hicieron toda una tratativa, todo con mucha comodidad, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que fue bastante engorroso. Pero bueno, se entiende. Entonces, era todo bastante enquilombado. Pero bueno, dimos con una persona genial. O sea, más allá del Facu, que es Sabrina, una de las promotoras. Sí, de Renault. Sí, también. Claro, pero pasa que Sabrina se acordaba porque la que le da el micrófono en Macua es Sabrina, digamos, que estaba alcanzando para las preguntas. Y ella el mismo viernes nos dijo, bueno, llegan a boxe y se me pegan a mí y yo los hago llegar. Bueno, se peleó con los comisarios deportivos, con la policía. Muy difícil. Es un protocolo que hay que romper muy difícilmente. Sí, sí, sí. Yo nunca había vivido el tras de escena de todo eso y es bastante complicado. Pero bueno, la mina, la verdad, impresionante. Bueno, ahí está, nos piden un minutito más. Hay gente que está trabajando, como nosotros. Ya está ahora, ahí está la realidad. ¿Y por qué hiciste hincha de Arruzo, vos, Fran? Porque yo lo empecé a conocer en 2015 cuando estaba corriendo en Fiat. Ajá. Y... Fuiste, me acuerdo que te acuerdas que fuimos a la conferencia en Balmotor. Sí. Y le pedí un autógrafo y después de ahí nos empezamos a conocer. Y después de ahí, el año pasado, le pedí que me suba al podio y de ahí pasó la historia, toda esa historia. Bueno. Pasó la historia. Y el 2016 hizo podio o Arruzo? Eso es lo que me estoy tratando de acordar. Tercero, creo. Tercero salió, ¿no? No me acuerdo en qué carrera, ¿se a la noche o de...? A la noche. A la noche, a la noche. Claro, es preso. ¿Cuánto te falta para cumplir 18? ¿Poco? Igual un poco. ¿Ocho años? Bueno. Pero que podés un poco de explotación infantil, podés ser. La verdad que tenés mejor memoria que nosotros. Pero viste que yo me acordaba de él, porque en la transmisión... Vos hay que... No le hagas caso, porque él se quiere hacer el mérito de él. Con Omar estuvimos ahí en la conferencia de Maco y fuimos testigos. La verdad que el momento fue muy bueno. Nos hiciste reír mucho, Fran. La verdad que... Y aparte después el resultado fue... Y aparte rompió el hielo en la conferencia. Claro, hizo la primera pregunta. Hizo la primera pregunta, es verdad. Porque nadie se animaba. Nadie se animaba, claro. Necesitábamos uno que se anime. Y claro. Eres fanático, fanático. Y aparte dibuja, dibuja los autos. Te gusta la categoría, ¿no? Sí. ¿Sí? Te gusta el súper. ¿Y ves otras carreras? Sí. ¿El súper? ¿Cuando podés? Sí, cuando podés, sí. Todos los días me levanto a las 8 de la mañana para ver la FIO.A o la Fórmula Renault, donde sea. Sí, hay Mille en San Cristóbal y me hace levantar a las 8 los domingos para prender el tele y ver la carrera. Bueno, cuando nosotros le dejemos el legado a Omar, vas a poder trabajar en su carrera. Yo voy a estar medio viejo. Voy a trabajar, pero... Pero Omar, que ya es el joven, va a trabajar con nosotros. Ojalá. Ojalá. Si tiene ganas, si tiene ganas. ¿Te gustan las carreras porque te gustaría ser piloto o te gustaría seguir como periodista las carreras? A mí me gustaría ser piloto y... Bueno, ¿y? ¿Piloto y? Para empezar, piloto. Y después, cuando ya esté un poco viejo, decí voy a ser periodista. Claro. Por descarte, por descarte va a ser bien. Claro, cuando puedas correr más decí. Claro. Bueno, está bien. ¿Y qué te dijo Facundo, Aruso, cuando estabas ahí arriba, en el podio? ¿Qué te dijo? Me dijo que me lleve el trofeo a mi casa, pero yo tenía miedo que me lo olvide y después que me mate. ¿Tú te dijo que te lleve el trofeo? Mirá vos. Sí, me dijo que me lleve el trofeo y le dije que no, por la duda, porque no se puede olvidar y después, no sé, por lo que no puede entrar a boxe y después no... Esa no la sabía, la del trofeo. No sabía, la del trofeo. Claro. Claro, el trofeo, después lo hacemos plata, seguro. ¿Sabés qué lindo recuerdo hubieras tenido, eh? ¿Qué recuerdo te hubieras tenido? ¿Y? ¿Lo ves? ¿Tenés ganas de que sea campeón? Sí, imagino que sí. ¿Y si está en la punta, está peleando con Mariano Warner, que...? ¿Qué no está Mariano Warner? Él no escucha, el padre escucha, por la duda no digamos que un croto, pero el padre de Mariano, bueno, escucha. El padre de Mariano escucha. Escucha, sí. ¿Pero vos querés que sea de campeón arduzo? Sí. Bueno. ¿Pero no te lo prometió eso, así que...? No. Ah, bueno, listo, listo. No puede reclamar nada ahora entonces. Hay que ver, nomás, quedan cuatro fechas todavía, así que... Hay que ver. Usted tiene que ir a la última carrera. Omar te va a llevar. ¿En Córdoba no es? En Córdoba. En Córdoba, en el cabalén. Sí. En Córdoba. Lo tenés que llevar, Omar. Sí, ahí con Leo y con Alejandro seguramente. Con la voz del estadio. Sí, sí, sí. Bueno, acá hay una foto del Twitter de Renault Sport Argentina, la estoy mostrando ahí en Facebook Live, acá la tengo en el celular. No sé, ¿este señor quién es? Este. Este creo que es uno de los mecánicos. Este es Marcelo Ambrogio, el jefe del equipo. Marcelo Ambrogio. ¿De dónde? ¿Corre quién? ¿Quién es este? Arduzo. Arduzo. ¿Y este que está acá quién es? Yo. No, para las personas que no me conocen. Pero está levantando el trofeo. Pero el trofeo lo está levantando vos ahí. Sí. Sí, pero lo está teniendo el fagú también porque si no se me cae a mí todo. ¿Era muy pesado? Es muy pesado va. Bueno, sí, yo porque lo tenía el fagú y yo porque lo tenía de una mano porque si no me mataba el peso. Sigue pesado. Bueno, el lindo trofeo mejor. Aparte era el circuito nuevo, hermoso el trofeo. Sí, lindo trofeo. Aparte está muy iluminado y me pareció mejor que el del año pasado. ¿Te gustó el circuito? Sí. Sí. La verdad que sí, a mí también me gustó más que el año pasado. No mejoraron. Bueno, bueno. O sea que vos sos hincha de Arduzo. Si Arduzo se va a correr a Chevrolet, vos vas a seguirlo Arduzo a Chevrolet. Solo Arduzo. Solamente Arduzo. No tenés una marca. O tenés una marca. ¿Te gusta una marca? Fiat, Toyota. No, por ahora Renault, pero si no... Claro, hasta que se vaya Arduzo. Está bien. Donde vaya Pacundo. Está bien. Y aparte la repercusión, Fernando, que tuvo todo esto, ¿no? Porque te llamaron de todos lados. Es increíble. Uno no dimensiona hasta que explota todo. Me han llamado de Buenos Aires, la gente de Renault, el fotógrafo oficial del Facu me envió fotos. Ah, sí. Sí, sí, terrible. La verdad, impresionante. Bueno, a ver, tenemos una partícipe bastante necesaria. Muy importante, ¿eh? Para que Fran se suba al podio. En todo el delito hay un partícipe necesaria. Sí, por supuesto. Y la tenemos a Sabrina Borger del otro lado de la línea, a quien le agradecemos estos minutitos. Sabrina, que fue gran partícipe para que Fran se suba al podio. Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No, gracias a ustedes por llamar y hacerme parte también en esta ocasión. Por favor, porque acá Fran te quiere agradecer. Te está escuchando. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Hola, Sabri. ¿Eh? ¿Cómo estás, hermoso? Bien, estoy bien. Acá recién seguramente el Facu me va a estar escuchando porque mi papá le mandó un mensajito por WhatsApp antes de que venga acá y bueno, te mando saludos de acá, de la radio y esperemos que en el próximo callejero nos podamos ver. Bueno, sí, cómo no. Y yo seguramente si estoy te voy a ayudar de nuevo a... Yo hice toda la parte sucia, digamos. Es verdad, es verdad. Estoy burlando de toda la gente, discutí con gente, pero bueno. Tenés que ir al ring. ¿Qué? Tenés que ir al ring. Sí, más o menos. No sé, ya empezaba por boxear. O sea, no, con los chicos no. Aparte lo tenía Facundo adelante diciendo que sí que pase y bueno, nada. Y yo discutiendo a ver si entraba o no entraba el chico y va a entrar como sea. La verdad. Y la verdad, recién contábamos... Perdón, Sabri. Nosotros estábamos ahí en Macua en la conferencia y la historia empieza con vos y termina con vos, digamos, porque vos le llevas el micrófono para que, bueno, toda esta historia comience y termine como la terminaste de contar recién. Sí, sí, es verdad. Pensé que iba a ser una pregunta cuando contó lo que contó. En ese momento se me cruzó a Facundo bajando del auto, rodeado de mil personas. Decía, ¿cómo hace? Pero en dos segundos, ¿cómo hace este chico para llegar a Facundo? Claro. Entonces ahí me acerqué y le dije, vos si ganas Facundo me venís a buscar a mí y yo te llevo porque yo obviamente tengo que ir a buscarlo, así que no me costaba nada. Pero bueno, sí sabía que iba a ser un poco complicado con el tema de... Los protocolos son complicados, los protocolos son complicados. Pero la verdad que son esas historias que por ahí vale la pena romper las reglas a veces. Olvídate, sí, más por un chico que estaba ilusionado y nada, cuando lo vi llorando casi me muero. Que veía como... Él en algún momento seguramente, Fran, sentiste que no te ibas a poder subir cuando te cortaron ahí en el camino. Así que dije, no, esta no. Esta no puede ser, va a subir. Así que bueno, hicimos lo posible. Y bueno, y Fran pudo subir con Facu, que realmente me emocionó. Algo que contó el padre, que cuando Facu lo vio, le dije, Facu, mira quién está acá. Cuando lo vio, se dieron un abrazo re lindo y bueno, nada, fue emocionante. Y así Fran... Vamos a ayudar desde esa parte. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, mandale un beso a Sabri que se tiene que ir a trabajar. Y le agradecemos que haya destinado estos minutos para charlar con vos. Vos, Sabri, nos vemos y esperamos verte el año que viene. Así me subo de vuelta al podio en la nocturna. Obvio, que gane Facu y que sí, nos vemos. Te mando un beso grande para vos, para tu papá, para tu familia. Y bueno, nada, estoy muy contenta de haber ayudado para que cumpla su sueño. Fran. Gracias, Sabri. Nos vemos. Gracias, Sabri. Gracias. Besos a todos. Un beso. Chau, chau, chau. Chau, Sabri. Gracias. Sabri na Borger es la promotora del equipo Renault de Super TC2000. Gran partícipe de esto, ¿no? No porque, testigo, claro, vos estabas en el podio. Estigo clave porque la vi, estaba justo atrás de ella y es cierto lo que dice Sabri, porque sin ella creo que esto no iba a poder suceder porque estaban ásperos los muchachos en el protocolo de la carrera y yo justamente estaba detrás de él. Siempre, 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 si lo sabemos. Sí, sí, sí. Más en Santa Fe, Santa Fe se sufre y mencionas todo. Y vi, y soy testigo de la reacción que tuvo Sabri para con Fran y con vos, esper, también para los dos. Y realmente se plantó como una leona porque en un momento Fran se puso como a llorar, se puso nervioso entre todo, imaginate el... Sí, era una locura de gente. Entre toda la gente que quería saludarla a Facundo, entre los periodistas y todos, y realmente era difícil poder llegar a Facundo y bueno, realmente lo que hizo Sabri na es para resaltarlo y realmente se lo dije hace rato por privado, directamente que esto sin vos me parece que no... Pero aparte por la repercusión que toma, aparte por la... Por eso te digo, son esas veces que vale la pena romper las reglas como pasó. Mirá, lo primero que pensé en él cuando estábamos en la transmisión con Javi, digo, mirá a este chico, que no sé si te lo dije a vos, o vos me dijiste, bueno, no me acuerdo ahora, la transmisión, ¿quién lo dijo? No viene al caso. Cuando gana el sábado digo, mirá a vos a este chico que le va a decir el viernes. Claro. O sea, 24 horas antes le va y le dice que cómo no había ganado, o cómo no lo había llevado al podio el año pasado. O sea que a nosotros también se nos vino a la cabeza, por Renault, por Arduzzo, porque bueno, también es un resultado especial el de Arduzzo, digamos, porque queda acá en Santa Fe. Y más cuando lo vi ahí al lado de Arduzzo. Lo primero que me acordé de él, este año pasó lo mismo en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Cuando Raikkonen queda fuera de carrera, un chico se larga a llorar desconsoladamente, rápidamente, la gente de Fórmula 1, lo fue a buscar a la tribuna, y bueno, y fue la imagen del fin de semana. Ganó, fue, no, no fue, no, no, perdón, iba a decir una cosa que no fue, no fue este año. Y bueno, creo que tomó más dimensión eso que la carrera en sí, digamos, ¿me entendés? O sea, tomó una repercusión porque son cosas verdaderamente espontáneas, no son cosas preparadas previamente, ¿me entendés? Entonces creo que ahí tiene un significado especial. Sí, no, no, la verdad que es como decís vos, cosas preparadas, nada, porque fue una odisea llegar, y bueno, Sabri, una genia total, pasaban gente con camisas blancas y handy, no nos dejaban pasar a ningún lado, la policía, y ella peleándose con todo, no, increíble. Igualmente ella también estaba con camisas blancas y handy, pero no, yo no, yo no, yo no era ahí, yo los reconocí. Saludos para Antonella, para Antonella Cose, que es la chica de prensa del Renault, y también que está escuchando, y le manda saludos para ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos a vender y... Dale, vamos a hacer unos cortecitos, así, dale, Carlos. Mi corazón, con el Kini late más. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6, y vení a festejar todas las semanas. Bueno, ahora esperá, tenemos que esperar 5 minutos, esto lo corremos un poquito. Sí, total no importa, total no es que me estoy mirando. Bueno, aguantá un poquito. Dale, pegale 3 o 4 seguidos, eh, dale, así lo tenemos a Jafaco en línea. Pal Motors, concesionario oficial Fiat. Seis Marías, aceite de oliva, virgen extra. Del vino, motoservice, Facundo subiría 4997, teléfono 465 0072. Bueno, ahora sí son las 20.22 en la República Argentina. Vamos a saludar a una persona que está del otro lado de la línea, quien nada más y nada menos que lo tenemos que felicitar por un doble triunfo en un callejero. Y le damos un aplauso, como se lo merece. Sí, señor. No, no importa, no se metan. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo bien, de este lado, ¿vos? Todo bien, todo perfecto. Acá visitando a mi abuela. Qué grande. Para ir a bañar y me voy a una cena. Y la abuela te habrá dicho, qué bien Facundito, que ganaste las dos carreras. Recién la veo, está contenta acá al lado. Bueno, acá tenemos un amigo tuyo que está muy contento. Hola Facundito, ¿cómo andás? ¿Bien? El número uno. El número uno va a ser vos el año que viene. Ojalá, Fran. Ojalá. Estamos peleando para que eso se ve. Sí, con Warner es complicado, pero bueno. Hay que pelear, pelear hasta que sea el título. Y sí, a pleno. Estamos confiados, Fran. La verdad es que vienen saliendo bien las cosas. Venimos teniendo un muy buen funcionamiento en el auto. Y bueno, eso siempre simplifica el trabajo. Así que, obviamente, como todo, como esta vida, nada es fácil. Todo es complicado. Y bueno, hay que superar los obstáculos e ir para adelante. Bueno, Facu, espero que tenga un... Ya sé que falta mucho el 1 de octubre. Pero igual quiero que tenga un buen fin de semana en Monoseide. Y que a las 60 vueltas, no sé si va a terminar las 60 vueltas, pero espero que puedas ganar y que quede en la punta del campeonato. Qué grande. Muchas gracias, Fran. La verdad que... Te conocí a vos y a tu viejo hace un par de años y son una familia hermosa. Me inspirás constantemente porque sos un pibe muy sincero, muy humilde, muy auténtico. Y eso es muy lindo para mí. Así que siempre serás bienvenido en mi box. Mis mecánicos te quieren. Mi promotora te quiere más a vos que a mí. Sabrina, que peleó con mucha gente para que vos puedas subir al podio. Y bueno, ahora te pregunto yo. ¿Te gustó el podio o cómo la pasaste? La pasé bien. Estaba nervioso porque... Te noté. Te noté un poquito cagado. ¿Es verdad lo que dices? Sí, es verdad. A más de 120.000 personas que estuvieron ahí, me estaban mirando como... Y yo estaba nerviosísimo porque yo decía, ¿qué está pasando acá? Bueno, pero viste, la verdad que pudimos cumplir. Sabrina, que es mi promotora, hizo mucho para que vos estés en el podio. Yo le dije, Sabri, buscalo a Fran antes de que termine la carrera. Sé que fuiste con tu viejo al box. Y bueno, ella tuvo mucho que ver para que vos puedas subir. Hoy hablé con el jefe de prensa de la categoría, con Roberto Mayorana. Y me dijo, Roberto, que habló con tu papá o te agarró la mano a vos cuando no te querían dejar pasar la seguridad. Así que bueno, fue un momento muy lindo para todos. Fue un momento muy lindo para todos. Bueno, pues, en mi caso, digamos, pasar del mal trago que me hiciste pasar en la conferencia. Porque la gente, digamos, no sabe cómo fue la cosa. O sí lo sabe, no sé si ya lo contaron. Sí, algo contamos, pero dale. Algo contamos. Bueno, la verdad es que el año pasado, Fran en la conferencia me dijo, no, yo creo que le dije, si gano te subí al podio, si hago podio venís conmigo. Y la verdad es que cuando uno termina la carrera, hay un montón de cosas que dijo que se olvida. Y si uno lo ve ahí, se me pasó. Y la verdad que se me pasó a mí. Y bueno, en la conferencia de prensa, la jefa de prensa de Renault me hizo una pregunta al piloto. Cada piloto habló del presente, de la expectativa, de lo que iba a suceder el fin de semana. Y bueno, arranca la rueda de preguntas, digamos. Sí. Y yo fui... Había tres... ¿Vos qué? Yo fui el primero que pregunté porque si no, si no nadie se animaba. Claro, el tipo con mucho coraje, con la edad que tiene, había creo que 300 personas, 350, no sé. Estaba colmado el concesionario Macua, ahí en la zona del callejero. Sí. Y levantó la mano el tipo. Estaba en primera fila, paladito, en una punta. Levanta la mano. Y ahí yo lo vi. Y le digo, Ante, Antonella Croce, le digo, Anto, ahí. Ahí hay un chico que quiere preguntar. Y bueno, levanta la mano y dice, yo no quiero hacer una pregunta. Caíste en tu propia trampa, ¿no? Yo tengo un deseo y un reclamo. Un reclamo. Ahí va, reclamo. Yo le dije, yo me acordaba bien que esas fueron sus palabras exactas, digamos. Así fue. El tipo me encantó porque va al frente, se encara en cara un tren de frente. No tiene ningún problema. Me hace acordar a mi hermano, es igual. Y dice, el deseo es que a todos los pilotos de Renault le vaya bien. Y el reclamo es para Facu, que el año pasado no cumplió con la palabra. Algo así dijo. Y yo la verdad que me puse colorado. Me entré a reír porque no me salió otra cosa. Y la vergüenza de no haber cumplido con la palabra, digamos. ¿Y qué le dijiste? Y menos a un chico, digamos. Porque bueno, no le cumplí la palabra a un grande, bueno. Vaya y pase. Entonces, a un pibe, digamos, no puede, digamos. Yo amo a los chicos y me quedé, no mal, pero la verdad es que necesitaba dar vuelta a la página y cumplir con lo que le había prometido. Y bueno, le dije mi respuesta. La gente a todo esto se moría en toda la risa porque imaginate. Es que fue muy, muy graciosa la situación. Fue graciosa porque Fran con... ¿Qué edad tenés, Fran? Diez. Diez años, levantó la mano delante de 300 personas, no le tembló la voz y dijo lo que tenía que decir. Y dijo todo lo correcto. Y le dije, mañana cumplo que subí al podio conmigo. Pero ahí mismo le dije a Sabrina, Sabri, mañana tenelo a Fran cerca de que tiene que subir al podio conmigo. Y bueno, estaba confiado y pude cumplir. Llevarlo a Fran al podio fue un momento muy lindo y que lo disfruté muchísimo. Así que, bueno, lo voy a empezar a aplicar. Gracias a Fran. Cada podio que haga, algún nene que esté en el podio o en la conferencia de prensa va a venir conmigo a festejar. Mirá que buen gesto que tuvo Francisco, Facu, que no te aceptó el trofeo, el premio. ¿Se lo quisiste dar? Se lo daba para que lo levante, pero estaba un poquito cagado, viste. No, dice que el trofeo era muy pesado, Facu. No, por eso lo ayudé, hay una foto que lo estoy ayudando. Sí, es muy buena la foto, la verdad que es excelente, es excelente. La verdad lo que han hecho, todo. Facu, pero vos me dijiste que me lo llevé a mi casa. ¿El trofeo sí que me lo llevé a tu casa? Sí, vos me dijiste eso. Mirá que se olvida la cosa que dice, no se olvida la cosa que dice, así que no podemos saber si es verdad ahora. Me parece que me está mintiendo ahí. Aparte no lo va a poder levantar, es muy pesado. León, sí. Te va a ayudar papá. Bueno, si todo va bien, te espero en los festejos, a fin de año. Ahí está, mirá, no te quedan lejos las parejas, así que... No, no está lío. Eh, te va a quedar bien, te voy a decir a papá que te lleve. Bueno Facu, te mando un saludo grande y nos vemos pronto. Bueno, todo esto, en la escuela, ¿cómo te va? Bien, en la escuela me va bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Es verdad papá. Después hablamos. No, dale, va re bien. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Tiene una familia muy linda Francisco, así que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo al padre y bueno, los espero en cualquier carrera, estar invitado siempre a mi box. Bueno Facu, muchísimas gracias y nada, de agradecerte eternamente, como te lo dije en varios mensajes, sos un tipazo, lo veo día a día con la cantidad de mensajes que me llegan y todos los comentarios que hacen hacia vos, es todo elogio, así que te felicito por todo, Facu. Bueno, muchas gracias Fede, muy amable. La verdad que fue un placer para mí. Flaco, te pasaste, la verdad, la que hiciste es espectacular, salió muy bien y realmente es una situación que los eleva a ellos aquí y a vos como deportista realmente ha sido espectacular. De hecho yo recién le decía a los chicos, me estaba acordando que este año en Barcelona con Kimi Raikkonen pasó lo mismo, un chico se largó a llorar en la tribuna y la gente de la Fórmula 1 rápidamente cuando vio esto, porque Raikkonen quedó fuera de carrera, lo fue a buscar y lo hizo pasar absolutamente a todos los lugares, a sacarse la foto con Raikkonen por supuesto, a que le regale la gorra, así que bueno, una situación muy parecida a esta, así que me alegra que haya sido en tu caso, Facu. Tenés razón, me acuerdo, me acuerdo de esa situación, así que bueno, un momento muy lindo. Todos tenemos sueños y es lindo poder ayudar a cumplirlos, así que bueno, me sentí muy bien cuando pude cumplir con Frank, algo que no había cumplido en el año anterior. Genio. Sí, dale, 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 dale vos lo que le querías decir. Bueno, Facu, gracias por dejarnos subir al podio, después agradecerle a Sabri que se pude pegar con plena cana, y bueno, nos vemos pronto, y bueno, te quiero mucho. Dale, Carlton, yo también hago, cortate bien. Escribíme cuando vaya, eh. Ahí está, escribíme cuando vayas. Gracias, Facu, gran abrazo. Abrazo, Facu, gracias. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo grande, Facu. Ahí está, Facundo Arduzo. Bueno, un cierre espectacular esta historia. Bueno, antes de terminar, les quiero mandar un saludo a mis abuelos. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Nebel y Rita. ¿Están escuchando? Sí, seguramente están escuchando. Y para mi padrino Gustavo, que también debe estar escuchando. Y bueno, saludo a todos los, a todos mis familiares. Bueno, muy bien, espectacular. Para que no, para que no olvidarse de nadie, por las dudas que nadie se ponga celoso. Fer, te felicito, eh, la verdad. Bueno. Increíble, increíble el tesoro que tenés acá. Este, y la verdad que ha sido una, una acción que ha salido de manera espontánea. Y bueno, antes, está a la vista la, la repercusión que ha tenido en la carrera más importante del año. Le salió, tiene, cuando las cosas tienen que salir bien, tienen que salir porque estas cosas tienen que tener este final. Si no, no podrían estar tan buenas. Realmente fue una cosa increíble, verdaderamente. Fue imposible no acordarnos con la carrera de la noche, fundamentalmente, que fue la primera victoria de Arduzzo. A todos se nos vino a la cabeza lo mismo, digamos. Todo lo que estuvimos en Macua en ese momento, este, bueno, no pudimos dejar de recordarlo. Y siempre Carlitos, ojalá esté escuchando, le mando un abrazo. Nos dice, pregúntale en la conferencia. Y yo le digo que no. Que la dejen a la gente porque es el momento de la gente. Pero no porque uno no quiere preguntar. Ya, Arduzzo está repodrido de que le preguntemos cosas. Le preguntamos los sábados, los domingos, el entrenamiento, la clasificación, en la carrera. Bueno, este, siempre, ojo, la mejor, ¿no? Con los pilotos te responden todas las, tus inquietudes, eso, sin duda. Pero, por ahí, en las conferencias, al estar la gente, creo que está bueno para que se preste para esto. Bueno, esto se sobredimensionó de una manera increíble. Pero, bueno, está abierta esa posibilidad. Y, bueno, la interacción con la gente, también para los pilotos, para ellos, que bajen un poquito, digamos, a lo terrenal, digamos. Sirve para el deporte, sirve para eso. De hecho, es en todos lados donde se está. De hecho, hoy la Fórmula 1 está apostando a toda esta situación de que estén lo más cerca de la gente posible. Felicitaciones, de verdad, espectacular. Muchísimas gracias. Y, bueno, gracias a ustedes por esto, por toda la posibilidad de que la gente conozca estas historias. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. Es nuestra oportunidad por ser de Santa Fe. Santa Fe tiene todas estas cosas. También tiene estas cosas increíbles el callejero. Bueno, gracias.